Día a día, generamos energía de manera responsable, competitiva y segura. Generamos relaciones de confianza y respeto con las comunidades. Generamos las competencias para evolucionar, adaptándonos a las necesidades energéticas. Generamos soluciones reales para operar de manera responsable con el medio ambiente. Generamos diálogo, apertura y transparencia frente a nuestras audiencias. Generamos mayor diversidad energética para el futuro. Generamos oportunidades y una mejor calidad de vida. A lo largo de los años, hemos generado un profundo orgullo por nuestro pasado, por este presente lleno de desafíos y por un futuro abierto a los cambios. Porque en nuestra esencia, generamos energía capaz de mover a trabajadores, comunidades, ciudades y al país. Somos Colbún. Mejor energía.